Música Y yo por restauración entiendo que es como conservar el medio ambiente, la flora, la fauna y todo así por coincidente. Música El bosque es, tienen de eso, cuidarse y manejarse el bosque para que no hagan daño a nada. Ojalá mirar, colaborar, todo. Para nosotros la restauración es recuperar las áreas intervenidas o las áreas disturbadas con herramientas que la misma naturaleza puede brindar o a través del apoyo de las comunidades y la sociedad que mejoran las condiciones para lograr ya sea actividades productivas o actividades también de conservación o mantenimiento de sus ecosistemas, buscando la funcionalidad de sus sistemas. Música Colombia, potencia de la vida. Música Música